Cada quien toma el camino para disfrutar la vida Yo tomé mi pergamino y analicé la corrida Cada quien toma el camino para disfrutar la vida Yo tomé mi pergamino y analicé la corrida Concluí que buena vida no es matarnos trabajando Por ejemplo soy aquel el que vive parrandeando Concluí que buena vida no es matarnos trabajando Por ejemplo soy aquel el que vive parrandeando Que esta vida es pa' gozar ahora es un dicho marcado Eso es la pura verdad comentan por todos lados Por eso llega billete y no me pongo a guardarlo Esto porque es pa' gozar y gozar y gozar Pa' randear con los amigos, tomar whisky y agua ardiente Disfrutar de las mujeres apasionadas y ardientes La que se va, que se vaya tranquilo porque otras vienen Que más pedirle a la vida si se vive entre placer Esto es pa' gozar y gozar y gozar Pa' randear con los amigos, tomar whisky y agua ardiente Disfrutar de las mujeres apasionadas y ardientes La que se va, que se vaya tranquilo porque otras vienen Que más pedirle a la vida si se vive entre placeres Música, whisky, cerveza y una mujer con belleza Si o pa' que William Torres Esto si es lujo Música, whisky, cerveza y una mujer con belleza Hay tanta gente en el mundo que unos se van y otros quedan Por eso el día de la muerte no se sabe cuándo llega Hay tanta gente en el mundo que unos se van y otros quedan Por eso el día de la muerte no se sabe cuándo llega Entonces la buena vida no es matarnos trabajando Por eso es que soy aquel el que vive parrandeando Entonces la buena vida no es matarnos trabajando Por eso es que soy aquel el que vive parrandeando Que esta vida es pa' gozar, ahora es un dicho marcado Eso es la pura verdad, comentan por todos lados Por eso llega billete y no me pongo a guardarlo Porque es pa' gozar y gozar y gozar Parrandear con los amigos, tomar whisky y agua ardiente Disfrutar de las mujeres apasionadas y ardientes La que se va, que se vaya tranquilo porque otras vienen Que más pedirle a la vida si se vive entre placer Esto es pa' gozar y gozar y gozar Parrandear con los amigos, tomar whisky y agua ardiente Disfrutar de las mujeres apasionadas y ardientes La que se va, que se vaya tranquilo porque otras vienen Que más pedirle a la vida si se vive entre placeres